Es como que puede haber escasez de alimentos, algunos días no va a llegar alimentos a Francia. Francia me preocupa más que todo porque siento que va a haber un gran estallido, hay mucha división. ¿Sí? Y va a ser... ¿Qué es lo que viene a nivel mundial para el mes de julio? Bienvenidos a mi canal de predicciones mundiales, Clesania. El día de hoy estamos con las predicciones para el mes de julio. Antes que nada agradecerles porque ya somos más de 50.000 seguidores en este canal y en el otro canal rumbo a los 20.000 en el canal de Horóscopo. Muchas gracias por ver siempre a diario las predicciones y también el horóscopo. Así como también les invito aún a suscribirse a quienes aún no están suscritos. La suscripción es totalmente gratis. Clic a la campana de notificaciones para que puedas recibir los nuevos vídeos de predicciones mundiales, las predicciones de sismos y de esas tres naturales y contenido paranormal. Así como también les invito a suscribirse totalmente gratis a mi canal de horóscopo diario Horóscopo con Clesania. Y también están cordialmente invitados a las predicciones sin censura. Tienes que unirte desde la página principal o aquí debajo aparece el botón unirse. Y es desde un dólar con 40. Es un pago mensual. Y para la versión extendida de más de 30 minutos es 10 dólares por mes. Vamos a ver cuál va a ser la situación mundial en julio. Julio es un mes donde parece estar todo tranquilo, pero de la nada explota con diferentes situaciones. Esto es lo que pasó anteriormente ya, el año pasado. Vamos a ver qué viene a nivel mundial para las próximas semanas. Lamentablemente se han estado cumpliendo muchas predicciones de las que he dicho ya desde el año pasado también. Y ahora último. Y luego al final del vídeo vamos a hacer un repaso también de las predicciones cumplidas. Una de ellas es esta bacteria carnívora que está saliendo en Japón y ya se fue a más países. Ha llegado a América del Sur, a Perú y a Chile. Y falta más países. Lamentablemente esto se va a extender. Uno está siendo controlado. Le están dejando pasar. Es como que nadie se da cuenta. Aparte también tenemos la gripe aviar. Y hay otro más. Hay otra enfermedad que está saliendo por los mosquitos. Y nadie creía esto. Yo les dije desde el año pasado. Estos mosquitos no traen nada bueno. Vienen enfermedades. Veo personas en el hospital. Lo que está ocurriendo. Sí. Y eso en varios países. Como en 18 países está sucediendo esto. Es lamentable. Vamos a ver qué viene para el mes de julio. Y ahora última noticia. Que en Francia hay dengue. Y sí, yo veo enfermedades a la piel. Les he dicho en Europa. Hay que cuidarse demasiado por el excesivo calor que va a hacer. Vamos a comenzar. Si me olvido de decirles algunas predicciones. Voy a preparar una segunda parte. A veces no es que me olvide. Sino que me distrae un poco el ruido. A veces hay ruido afuera. Mentalmente veo en una zona donde no hay autoridades. No hay alcaldes. No hay nada. Está gobernado por puras ratas. Así lo digo. Vamos a comenzar. ¿Qué viene a nivel mundial? Sí. Están nerviosos. Esto veo la Unión Europea. Y aquí también muchos presidentes en el mundo están nerviosos porque temen que les pase lo que le está pasando a Sánchez, a Macron, que ya los quieren echar del poder. Si yo veo aquí conversaciones, personas importantes conversando de cambios. Aquí hay algo que les salió mal y están cambiando el orden. Aquí veo una mujer detrás, como que conversando con estos poderosos. O con esas personas líderes que nos gobiernan. Que van la cara. Lamentablemente veo atentados, muchos atentados en Estados Unidos ahora en este mes de julio. Sí, mucho cuidado. La salud mental. Así como también mucha violencia en México, en América del Sur, incontrolable. No se va a poder hacer nada. Mucho cuidado que veo aquí también como que niños que desaparecen y son encontrados lamentablemente muertos. Mucho cuidado. Cuiden a sus niños. No importa en qué país estés. Veo aquí peligro para niños en este mes de julio. Veo diversas protestas, manifestaciones. Algunas más fuertes que otras. Me preocupa Venezuela. Veo que está ahí una protesta muy fuerte y que no se va a detener. Es algo indefinido. En Perú también veo protestas. Sí. Veo bloqueo de carreteras incluso en Perú. En Venezuela igual. Veo en Colombia también protestas. Por alguna situación. Es por el tema económico. Hay otras personas protestando para que se vaya Petro. Algunos puede ser por médicos, maestros, protestando. Aquí también veo protestas en Argentina aún por las leyes que se están haciendo y porque quieren un cambio real, no ven un cambio. También aquí sale un estándaro, ya les dije, en Uruguay del gobierno actual de la calle Pou. También sale y de repente también va a haber manifestaciones en Uruguay. Chile como que va a estar calmado, pero sí sale aquí un fuerte estándaro de algo dentro del gobierno. Veo manifestaciones en Francia. Sí, veo mucha gente como que manifestando. Aparte de las protestas pro-palestinas, veo otro tipo de manifestación aquí por alguna razón. Lo de los agricultores todavía no se ha llegado a algún consenso. No hay algo claro. Y me preocupa eso porque es como que puede haber escasez de alimentos. Algunos días no va a llegar alimentos a Francia. Francia me preocupa más que todo porque siento que va a haber un gran estallido. Hay mucha división. Y va a ser ya como un pan de cada día que vean, así como se han peleado en el Parlamento italiano, asimismo veo políticos peleándose a golpes. Veo mucho estrés. Viene enfermedad para países europeos y asiáticos. Veo personas sin camillas. Veo aquí una emergencia, una crisis sanitaria. Me preocupa Francia, Reino Unido, España también con una emergencia sanitaria. Incendios forestales. Veo muchas personas heridas también por lluvias. Esas lluvias no son normales. Y corre mucho peligro las casas o edificios que están al borde del mar. Como esto que ha pasado en Chile, que yo les dije, veo que un edificio se viene abajo. Y eso es lo que está pasando, lamentablemente. Sí, porque está al borde del precipicio. Eso también sucede en Perú. Me preocupa la zona de Barranco y Miraflores porque veo que hay un edificio que va a colapsar. Y eso va a ser noticia en Perú, en Lima. Sí. No sé si hay otros países también que tengan edificios al borde del precipicio con vista al mar. Muy peligroso. Me habla de mucha corrupción. Va a estar operando la oposición aquí. Un contraataque primero de estas dos ideologías, que es la izquierda y la derecha. Pero viene una tercera ideología. Ya viene aquí como que van a pensar que es una salvación, pero no es una salvación. Hay que ir poco a poco viendo qué es lo que realmente es. Sí, porque aquí veo que sale otra corriente, otra forma de pensar. Algo que está siendo también pagado. Y aquí veo mucho espionaje. Se preguntarán qué está sucediendo en Cuba. Ahí parece que esto es algo ya firmado desde cuando estaba Fidel Castro. Y Stalin creo que está. Es algo firmado ya desde hace tiempo. Un pacto del cual tal vez Putin ahí no puede hacer nada. Y simplemente tiene un tipo de convenio. Yo veo solamente que están como alistando flotas y esas cosas. Lo que sí, Estados Unidos debe estar en alerta. Sobre todo la zona de New York. Porque de agudizarse todo. Yo no estoy diciendo que ahora ni mañana. Pero veo que New York puede sufrir como que ataques por el mar. Y eso va a ser un poco peligroso. Veo aquí el ascenso de alguien. Se va a estar hablando de un personaje nuevo aquí. Alguien que asciende en la política. A nivel mundial viene esto de bonos, entregas de dinero. Porque será para ocultar las cosas que están sucediendo. El robo, la corrupción. Salen destapes aquí. Es como que se va a descubrir aquí. Se halla personajes con dinero. Pero aquí, infiltrados, pues, que declaran, ¿sí? Personas que han estado, han visualizado ese robo. No son testigos. Van a hablar. Siento aquí comunicaciones que van a salir. Atención, que esto lo veo. Sale un escándalo en España. Sale algo también aquí. Perú, Chile. Sale en Colombia. ¿Sí? Toda esa situación. Me preocupa aquí como personas muy jóvenes siendo encarceladas injustamente. Pero siento que es algo temporal. ¿Sí? Aquí lo que veo también, monedas que parecían que ya estaban decayendo mucho. Como es el peso mexicano. Veo que ascienden y así se van a mantener. No se preocupen. Pero lo que sí me preocupa. Argentina, Venezuela, van a continuar igual. Veo, me preocupa América del Sur. Han puesto un congelador. Y esto ya les hablé que el proyecto es el proyecto H. Está operando el otro día. Vi el cielo de color púrpura. Vi el cielo de color púrpura en Lima. Y eso no es normal. Porque el día siguiente hubo un temblor fuerte. No fue un temblor pequeño. Y veo mucha nieve. Personas a menos de 20 grados centígrados. Animales que pierden la vida. También me preocupa Chile, Argentina, Perú. Ecuador. No solo que veo nieve, sino que también mucha lluvia. Deslizamiento de tierra. Me preocupa la situación que se va a vivir en América del Sur. Mientras que el norte del planeta, como son México, España, Francia, Alemania. Todos esos países veo gente metida en las filetas. Están tratando, pues, o en los bancos de tener mucho aire acondicionado o ventilación. Porque veo personas desmayadas. No solo el dengue que va a estar afectando, sino que otras enfermedades a la piel. Y va a haber, pues, los médicos se van a saturar. Los hospitales, las clínicas en Europa, en México, Estados Unidos, veo muchos casos de enfermedades a la piel. Llegando enfermedades a la piel. Veo mucho esto y veo esos mosquitos van a traer muertes. Sí, esos mosquitos van a traer muertes. Hay que cuidarse. No dejar pasar. Si me picó el mosquito, el zancudo o una mosca, porque también siento que están otros insectos infiltrados también aquí con esta enfermedad. Tienen que acudir inmediatamente al médico. Si sienten que hay algo que les ha picado, tienen que ir al médico. Me habla también, se puede estar hablando mucho de puertos, de recursos, límites marinos. Aquí más adelante ya les dije, Bolivia va a estar reclamando algo entre Perú y Chile. Sí, pero el conflicto lo va a hacer Bolivia. Veo esto, porque Perú y Chile tienen una relación estable en estos momentos, económicamente hablando, sobre todo. Aquí veo también la salida de peces remo, que indican terremotos. En Asia va a haber un terremoto en este año. En Europa también veo un sismo fuerte. Y uno en América del Sur. Y pues ya saben que en México siempre tiembla en septiembre. Me habla aquí de alianzas que se van a estar formando entre... Es que hay países europeos como España que tienen miedo de ingresar a una guerra. Y yo creo que ya se está notando. Por eso su alianza con Palestina. Y veo más de esas alianzas. Hay temor. Y la Unión Europea cada vez más dividida. Me preocupa aquí jóvenes ingresando a hospitales por tema de estas enfermedades a la piel. Sobre todo jóvenes. ¿Por qué? Los jóvenes salen a las calles, no pueden estar quietos en casa. Y veo a ellos siendo los más afectados que a las personas mayores. A no ser de que ese joven viva con un abuelo o con un padre o madre que sea mayor de edad. Pues veo que eso es muy contagioso. Esta enfermedad, la bacteria carnívora, lo otro que salga, sí. Veo un intento de paz, pero no va a funcionar. Esto lo veo en lo de Rusia con Ucrania. China con Taiwán van a continuar las flotas por ahí. Veo mucho desplazamiento en el mar. Sí. Veo demasiado desplazamiento por el mar. Me habla aquí también de... Se va a estar viendo mucha violencia en América del Sur con respecto a robos, delincuencias, explosivos. Mucho cuidado en los bancos. Mucho cuidado incluso en las zonas donde hay mucho dinero que no van a estar a salvo. Por ejemplo, en Perú, pues mucho cuidado en Lima, en la parte de Miraflores, San Isidro. Sí, aquí es como que mucha delincuencia. En la capital de Chile también mucho cuidado. En Colombia veo mucha violencia. Esto de las personas y las sustancias ilícitas también. Aquí me habla mucho de temas, también límites terrestres. Aquí veo una disputa, uno de Colombia y otro de Venezuela, pero no sé si es por sus límites, ambos que van a estar teniendo discusiones. Aquí también veo como que militares en la zona fronteriza entre Francia y España. Algo va a suceder ahí. Es que veo atentados en París. Aquí ya les puedo estar diciendo que hay como que infiltrados que están pasando como si nada. Están marcando los puntos donde quieren colocar atentados. Que los atentados no van a ser bombas como antes explotaban, no. Yo veo aquí que son cosas microscópicas y que los lanzan al aire. O algo diminuto que nadie se va a percatar. Siento que hay alta tecnología. Por eso les he dicho que es un conflicto mundial, un apocalipsis provocado. Y veo que ese atentado, esos atentados, parte de esos atentados van a ser colocados por ISIS. Reaparece ISIS. Yo veo que es ISIS. Y bueno, ¿quién está dominando por detrás? Eso yo ya les he dicho en las predicciones sin censura. No solo eso, sino que también veo que aumenta la delincuencia en Europa. A más pobreza, más delincuencia. Me preocupa España. Las ciudades más fuertes que son como Madrid, Barcelona. Veo mucha delincuencia en los metros, sobre todo. Mucho cuidado. Italia, con los pickpockets que le llaman, ¿no? Los carteristas. En Francia también aumenta esto considerablemente. Veo mucha protesta en Alemania. Aquí hay algo que está por suceder. Y viene enfermedad y vienen inundaciones. Me preocupa inundaciones en América del Sur. Veo como que colapsan en estas zonas de altura. Colapsa, cae tierra, rocas, todo. Mucho cuidado. Incluso esto se va a ver en la capital de Perú. En Lima hay mucho cuidado en esa zona. Creo que es Valparaíso. También veo derrumbes. Sí, mucho cuidado. En Ecuador también. En Colombia se va a seguir viendo todo esto. Veo que el conflicto del Medio Oriente se intensifica, lamentablemente. Se intensifica. Veo más muertes. Veo hospitales siendo bombardeados. Palestina. Me preocupa. Veo que eso va a quedar destruido, lamentablemente. Todo, la mayoría del país. Veo aquí que los tres van a estar siendo afectados duramente. Israel también va a recibir bombardeos. Irán también. Pero el más afectado de todos es Palestina. Va a ser Palestina. Veo aquí tres conflictos al mismo tiempo. ¿Sí? Y uno de ellos probablemente sea esto que veo atentados en Francia. Que ahí va a comenzar todo. En las Olimpiadas que es a final de mes. Si veo un lugar importante, veo incendio. Me preocupa también, veo incendios en estas zonas, en las iglesias. Y en bases militares, en algunas edificaciones, centros comerciales también, mucho cuidado. Me habla de un país, siento que es China, en ascenso. Siento aquí como que, me está moviendo rápidamente. Veo, aquí también se va a estar hablando de la ciencia, cosas para la ciencia. Mucha disputa porque varios países van a estar sacando curas para enfermedades. Eso lo veo en Capón, China, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur. Alemania, van a estar sacando curas para enfermedades. Incluso España, Francia también. Todos disputándose por sacar curas de diversas enfermedades. Sí, y bueno, eso ya sabemos a qué va. Quieren monetizar. Me habla de migrantes que van a perecer, lamentablemente. Veo como que no hay justicia para ellos, algo sucede. Sí. Veo aquí también mucho desplazamiento. Es el año, pues, de la migración. Veo demasiada migración. Y aquí se desatan lo que le decía, escándalos en cuestiones de dinero, dinero ilícito. Van a estar hablando de tal cosa, incluso empresas que van a ser muy cuestionadas por dinero ilícito. ¿Qué ha sucedido? O apoyan a algún candidato corrupto o, si no, a alguien, a un político corrupto. Entonces, energía. Viene mucha inestabilidad para este mes de julio. Y no se sorprendan que aquí también veo estas figuritas que siempre ya nos tienen acostumbrados al mes de julio que aparecen. O señales en los cielos, cosas extrañas pasando por los cielos en el mundo o en el mar también. Sí, veo toda esa situación. Me habla de el dólar, el euro, lo siento muy inestable. Es como que un día sube, al otro día baja y así. Va a estar muy inestable. Porque aquí hay algo que va a pasar con respecto a la economía. Que esto tiene que ver también con Suiza. Enseñale aquí el Banco de Suiza, que es un banco importante. Que se están haciendo cambios, pero no son para bien. ¿Por qué sale esta carta? Carta de la agenda, 2030. Veo mucha inestabilidad. Salen grupos, en varios países, grupos de jóvenes como que con nuevas ideas o intentando revelarse. Veo mucha manifestación por parte de jóvenes. De repente son esto de leyes universitarias o que no tienen acceso a una vivienda digna. Porque un joven de 20 años, en cualquier parte del mundo, no se puede independizar solo como antes lo hacían nuestros abuelos. Ya no es así. No se puede independizar. Es muy difícil. No sé de que te apoyen los padres o tengas una pareja que ahora muchos no tienen. Pues veo esa situación. Veo aquí lamentablemente muchos ataques. Muchas personas que pierden la vida. Pero no tan solo por esos conflictos, sino que también veo por enfermedades que vienen atacando la piel. Ya no, esto del COVID es como que de repente ya ni se va a sentir o hay algún tipo de cura. Pero esto de la piel no hay cura aún. Así que deben de cuidarse. Más adelante, de repente, yo siento aquí que o vamos a utilizar mascarillas o algo más que cubra de pies a cabeza. Veo ataques. Atención, que están preparando ataques. Me preocupa el Museo del Louvre en París. Y veo así como que museos, entidades bancarias, zonas importantes. No solo en Francia. Veo otros países más que en Europa siendo atacados por estas personas infiltradas. Que lamentablemente se han metido por el mar, es lo que siento. Que han sido como que parte de los migrantes que se han metido dentro de los barcos y así han llegado. Incluso en Estados Unidos ya hay de estos infiltrados, de ISIS. Es ISIS y otros grupos más radicales. Hezbollah, esos grupos de Hamas también hay algunos. Son varios grupos, son distintos que yo ya me pierdo un poco. Pero si veo esta situación lamentablemente, tengan su almacén por favor en Europa, linternas, si tienen una bicicleta, enhorabuena. Almacenaje de comida también, agua, pilas, linternas, radio a pilas también. Porque yo he tenido una visión donde van a estar encerrados. Y esto veo que comienza como que en Asia, en Estados Unidos y en Europa, es donde más van a estar encerrados. De repente son por días o por semanas y luego vuelven y de ahí luego nuevamente el confinamiento y algo así. Y veo aquí lluvias como que están siendo provocadas. Esas lluvias no son normales. Veo aquí manipulación del clima. ¿Sí? Veo aquí una conversación importante también. Veo traiciones, veo división en la Unión Europea. ¿Sí? Veo una división. Aquí se va a estar hablando Macron. Veo a Macron aquí hablando. No, Macron aquí va a ser duramente traicionado e incluso repudiado por su población. Y aquí el avance de la derecha en Europa. Pero yo veo que no, porque sale otra corriente más, otro grupo. Que ellos van a ser quienes pues hagan que ya no salgan tanto de izquierda ni de derecha. Pero sí va a ver un hombre de derecha. Me parece que es de derecha, pero veo un hombre de carácter muy fuerte. Que es alguien que puede llevar a Europa un conflicto. Es alguien como que de armas tomar. ¿Sí? Al parecer tiene cierta admiración hacia Napoleón, Hitler, Mussolini. Hay que tener cuidado con ese hombre que aparezca. Mucho cuidado también con atentados cerca a metros. Veo muchos policías dentro de los metros. Al parecer ya saben lo que va a ocurrir, pero no dicen nada. Hay mucho silencio en Europa. Es preocupante. Incluso Italia no se va a salvar de atentados. Me preocupan iglesias también. Veo un atentado en una iglesia. ¿Sí? Ahora vamos a ver continente por continente qué es lo que viene. Continuamos con América del Norte. Vamos a ver qué viene para Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué viene para el mes de julio? ¿De qué se va a estar hablando? Veo señales en los cielos, no se asusten si ven alguna figura rara o alguna persona rara. Que veo que esto siempre lo colocan en estos meses porque quieren ocultar y estar haciendo otras cosas, avanzando otras cosas. Que nos perjudican y eso va a nivel mundial. ¿Sí? Vamos a ver qué viene aquí para estos tres países, América del Norte. Veo una falsa estabilidad. No se fían de que en este mes, pues, estén viendo las señales en los cielos que les digo. Porque miren, por detrás es como que mucha corrupción. Se están preparando planes, planes de ataque también. Aquí hay un silencio que no se les informa nada de que... Yo siento que Estados Unidos más adelante va a ser atacado. Y me preocupa New York. Porque siento que por ahí van a ser los ataques. Primero esto veo por vía marítima. Yo lo siento hacia final de año. Ojalá que no. Ojalá que yo me esté equivocando. Me habla aquí también de jóvenes. Veo muchos jóvenes. Como que movimiento. Veo como que jóvenes de Estados Unidos se van a otros países. Y es como que no... Algunos no quieren ya estar ahí. Me habla aquí esta carta. Aquí como que se rompen pactos, alianzas. No hay una claridad. Hay cierta inestabilidad política en Estados Unidos y no se habla de esto. Veo a personajes siendo encarcelados, lamentablemente. Aquí se descubren cosas y... Pues personajes aquí rumbo a prisión. Y aquí muy cuestionados en problemas legales. Que esto pues ya no les va a soltar hasta durante años. Veo con procesos legales luego a Biden, a Trump. Incluso así ganar a él es como que también mucha problemática. AMLO también no se va a salvar. Aquí hay alguien que le va a traicionar. Mes de julio. Los cultivos en Estados Unidos, México, tienen que optar... Y Canadá, tienen que optar por altas tecnologías. Porque si no, no van a sobrevivir a los próximos años porque se van a malograr los cultivos. Sí, veo mucha lluvia. Demasiada lluvia. Viene un confinamiento. Sí, y es en este año. Yo les diría que a partir del mes 10, pero me señala aquí como que el mes 10, 11, que tengan mucho cuidado. 11, 12, es como que... Siento una Navidad diferente para muchos países. Sí, una Navidad totalmente diferente. Algo va a suceder. Vamos a estar hablando seguro de más estallidos y todo eso. Me habla de personas de Medio Oriente. Ya están dentro de Estados Unidos. Están como que haciendo planes. Personas de grupos radicales. Claro, hay personas del Medio Oriente que van a trabajar, que obviamente son las personas buenas. Pero veo también de este grupo que están como que infiltrados. Se han movido por el mar. Han ingresado por mar. Por mar o por... Como cualquier migrante latinoamericano que ingresa por la entrada... Bueno, por la frontera. Veo agua. Veo aquí... Un día sube, otro día baja el dólar. Inestabilidad. Sí, igual también del peso mexicano, pero yo veo que luego sube. Veo ataques por vía marítima siendo ordenados por Estados Unidos. Y esto es como que va a agravar el conflicto. Siento con Irán aquí hay mucha presión entre ambos. Y aquí China también. Un intento de negociación, pero vamos a ver si va a surgir algo. Es algo como que enviado. Yo ya les dije a Netanyahu lo van a sacar en cualquier momento. Él no va a continuar. Y aquí yo veo que hay alguien... Aquí el poder está manipulando algo para las elecciones. Aquí va a haber una sorpresa en las elecciones. Pronto le vamos a hacer una lectura a Estados Unidos. Para ver quién va a ganar. Porque aquí siento como que los candidatos... Aquí podría incluso ganar alguien que no es de los partidos los que siempre participan. Que están acostumbrados. Qué raro ver que un tercer partido gane. Pero aquí hay algo que se está manejando. Tiene que ver asuntos de poder. Aquí también bancos, la bolsa de Wall Street. Algo se está manejando escondidas mientras nos colocan figuritas. O aquí salen, pues, estallan escándalos. Se puede ser de personajes de Hollywood. Esos personajes que tienen que ver con la P, ya saben. Con estos acosadores. Sí, también veo ese tema. Cosas que tienen que ver con el apocalipsis provocado. Que les digo, aquí se va a estar manipulando algo. Veo incendios. No sé por qué veo incendios. Y viene un huracán muy fuerte para Estados Unidos. Me preocupa la zona de Texas, el sur de Estados Unidos. Texas, Alabama creo que está al costado, no me acuerdo bien el mapa de Estados Unidos. Y también Florida, mucho cuidado. Veo ahí algún remolino. Que parece ser inofensivo eso que se está formando. Pero yo veo aquí un huracán, una emergencia. Y veo como que sale mucho el agua del mar. Veo aquí alguien que es famoso en Estados Unidos. O en México puede ser. Alguien que muere por sobredosis. Sí. Una mujer. Es una mujer. Una emergencia aquí. Pero no le llegan a salvar la vida. Puede quedar muy grave. Sí. Me habla también de que jóvenes. Aquí es como que se encuentran pues grandes cultivos aquí de, ya saben, de las plantas que no son medicinales, sino que son drogas. Toda esa cuestión también. Me habla de la infertilidad de campos aquí. El calor en exceso que va a estar habiendo en América del Norte va a ser preocupante. Veo protestas también en Estados Unidos sobre todo. Jóvenes y personas de 40, 50 años aquí manifestándose. Veo aquí, donde tengan bases militares en Medio Oriente o en Asia, Estados Unidos, veo que van a ser bombardeadas por la oposición. Es decir, por Irán y estos países con los cuales tiene conflicto. Veo que se bombardean o ataques hacia soldados estadounidenses. Mucho cuidado. Veo un descubrimiento aquí. Si vives en una hacienda o un lugar pues donde hay mucha tierra en México, se van a estar descubriendo cosas. Incluso minerales. Y tienes que tener cuidado porque aquí es como que va el gobierno y después te quita todo. ¿Sí? Veo aquí como que se va a estar descubriendo cosas en México. Hallazgos, pero también que tienen que ver con, no sé, había un volcán debajo del mar, había un pedazo de tierra o descubrimos algo nuevo. Esto en Estados Unidos, en México. Sí, mucho descubrimiento. Me habla de señales apocalípticas. Señales en los cielos. Tiene una emergencia sanitaria. ¿Sí? Que va a ser por culpa de los cultivos infectados. Y también que va a afectar a la piel. Estados Unidos está sufriendo una falsa estabilidad. ¿Sí? No lo veo bien, no lo veo estable. Sin embargo, sí va a haber trabajo, pero depende de los migrantes que Estados Unidos resurja. Si hacen leyes en contra de los migrantes aquí, Estados Unidos, se perjudicaría muy mal. ¿Sí? Me habla de mucha lluvia, mucha lluvia. Así como lo que ha ocurrido en Florida, veo esto también en México. Me preocupa el sur, centro-sur. No, más arriba del sur. Centro-sur, centro y la parte del norte. Demasiada lluvia que ya viene así rápidamente. Y aquí veo ataques. Veo como que Estados Unidos enviando ataques junto con otros países de la OTA. Y aquí también y viceversa. Hacia el mes de agosto va a estar muy tenso esta energía. Muy tenso. Se va a estar hablando. Y más que va a haber atentados en Europa, en Francia específicamente, y luego otros países. Sí. Y veo una emergencia hacia el mes 8. Una crisis sanitaria en Estados Unidos. Algo que pone en alerta. Veo un banco que quiebra en Estados Unidos también. Y como que la gente no sabe a dónde se fue su dinero. Veo también aquí. Hay personas que no quieren ver que viene un cambio, la verdad. Promesas que haya hecho la señora que ha ganado, Claudia Sheinbaum. Que les dije, va a ganar Sheinbaum. Ella es la ganadora porque aparece en la portada de The Economist. Veo que ella ha sido y está muy vinculada con poderosos. Ellos la han hecho ganar. Sí, siempre esta energía. Veo aquí personajes famosos yendo a prisión también. O con problemas, asuntos legales. Se les descubre cosas, involucrados. Y aquí también me habla de... Algo que tiene que ver con las iglesias. Sí, algo se va a estar sacando a la luz. Con iglesias, cosas que tienen que ver con la religión. Cuidado que en Estados Unidos puede haber algún ataque en alguna iglesia. Veo atentados. Veo como siete atentados. Mucho cuidado en bares, discotecas, en lugares de concierto, en metros, en trenes. Me preocupa aquí la energía. No veo accidente aéreo, pero me preocupa atentados por vía terrestre. Sí. Aquí alguien del poder también en Estados Unidos. Alguien con dinero va a sufrir un atentado, es lo que veo. Y las cosas no están yendo bien ni en Estados Unidos, ni en México. En México en estos momentos hay como que una pelea, un conflicto. Y como les digo aquí, Estados Unidos va a hacer lo que se le da la gana con las elecciones. Van a poner a su candidato favorito, pero de los poderosos. Siendo esta energía. Hay que hacer almacén. De repente, no me creas en estos momentos, pero veo que viene algo aquí. Donde no se va a poder salir. Viene un confinamiento. Viene un confinamiento más adelante para Estados Unidos. Y también para México. Veo cambio de leyes y que salen favorables y nos perjudican a nosotros. Veo un estancamiento para la economía de las personas. Esto en Estados Unidos comienza ahí. Y cuando comienza ahí, afecta a varios países a nivel mundial. Intentos de negociación que no funcionan y más bien agravan la situación y veo más ataques. Más ataques. Mucho cuidado que veo atentados, sobre todo en el centro de Estados Unidos. En el centro y en algún lugar importante, puede ser en California. En Florida. No veo algún sismo. O sea, un terremoto no. Pero veo algún sismo que puede verse en California. Y va a estar temblando México. Pero veo aquí otro socavón. Veo un socavón en México. Y se traga casas. Se traga algunas casas. Es cerca por donde están las grietas. Creo que es el centro norte de México. Y aquí también que estoy viendo. Veo personajes que han estado junto con AMLO gobernando, acusados y con problemas legales. Que no van a saber cómo salir de esos problemas legales. ¿Sí? Veo aquí atentados también. En Estados Unidos les estaba diciendo. Sí, mucho cuidado en California. En Texas también. El estado que está al costado de Texas, que no me acuerdo en estos momentos el nombre. Maine. Maine. No sé cómo se dice. Maine. New York también. ¿Sí? Minnesota. Medio espiritual. Algo va a ocurrir. Mucho cuidado en lugares de conciertos donde haya algún festival. Lugares de bares, discotecas. En los metros. En los trenes. Y también aquí en lugares incluso cerca a las playas. No sé por qué me jalo la energía. ¿Sí? Y veo todo. Van a estar sacando a la luz seres celestiales o sombras que se ven o personajes como ya nos tienen acostumbrados en julio. No caigan. Van, esto es para distraer porque se están manipulando aquí leyes. ¿Sí? Continuamos con América Central. Vamos a ver qué viene para América Central en las próximas semanas. ¿Por qué hay flotas en Cuba? Aquí hay algo importante que va a suceder. Es lo que siento. ¿Sí? Que tiene que ver pues con movimiento de Asia también. Aquí hay espías. Hay que tener mucho cuidado. Y no solo Cuba. Hay otros países más aquí involucrados. Vamos a ver qué más viene para América Central. En Panamá se está hablando mucho de que van a comenzar con obras chinas. Yo veo que sí se llegan a dar sobre todo las de metro, el tren bioceánico. Eso lo vamos a dejar para otra lectura. Pero yo siento que se va a estar hablando mucho de ello. Algunos en oposición y otros como que sí. Va a ser el mismo conflicto como que en Perú. ¿Sí? Por esto de obras de China. Bueno, buenas noticias para República Dominicana y El Salvador. Veo como que van a estar saliendo adelante. ¿Sí? Van a estar saliendo adelante. Y pues veo un avance. Y el turismo también es como que va a estar renovándose. Veo buena economía en República Dominicana y El Salvador. Siento que tienen buenos líderes. Pero me preocupa. Hay algo oscuro que no me termina de gustar en Bukele. ¿Sí? Pero en cambio en República Dominicana yo veo que todo va bien. Pero el problema va a ser con Haití. ¿Sí? Tienen que tener cuidado. Que puede ser que aumente la delincuencia. Pero es porque se introducieron personas de Haití. Pero las malvadas. ¿Sí? Veo aquí situaciones de dinero ilícito que sale para políticos. En América Central. Y empresas. También salen asuntos del pasado. También empresas vinculadas con dinero ilícito. Todo ese tema muy fuerte. De una traición. No les digo. En Cuba esas flotas es que tienen un pacto pero es firmado desde hace años. Creo que incluso desde la Segunda Guerra. Veo aquí. Como que sí va a haber. Como que espionaje. Aquí se está preparando algo. En Cuba y otro país más veo. Que van a utilizar como bases. Será como bases. Porque veo mucho desplazamiento por el mar. Aquí me habla también. El Darien va a ser cerrado. ¿Sí? Y al utilizar pues vías alternas. Veo como que a los inmigrantes en peligro. Sí. Mucho peligro para los inmigrantes. Veo personas de Asia llegando a estos países como Panamá. Países que tengan convenio con China. El Salvador también veo. Asiático. Veo aquí alguien del poder que sale. Que sale o van a insistirle a que renuncie. En América Central. Sí. Y viene alguien. Alguien a hacer un cambio. Aquí veo a alguien como que quiere hacer un cambio en América Central. Un personaje nuevo tal vez. Si veo cambio de leyes. También mira. Las señales apocalípticas en América Central no van a faltar. Me preocupa un volcán en América Central. Me preocupa Nicaragua, Costa Rica. Veo mucha violencia en América Central. Me preocupa la zona fronteriza entre Haití y República Dominicana. Sí. Veo un fuerte sismo. Me parece que es en esa zona entre República Dominicana y Puerto Rico. Mucho cuidado. Se va a estar moviendo esa zona. Y veo ciclones. Fuertes lluvias, inundaciones. Esto no es normal. Esto, yo les dije, viene para El Salvador. Varios países les mencioné. También Honduras. Toda América Central con lluvias. La gran mayoría de países. Y veo aquí también algo que se acerca a Cuba. Mucho cuidado. Veo aquí que va a estar temblando América Central. Pero me preocupa sobre todo República Dominicana, Puerto Rico. Veo deslizamientos de tierra también. Cae tierra, rocas, todo. Veo aquí una renuncia de alguien. Sí. Alguien renuncia. ¿Por qué? Porque el país va a ser sacudido por manifestaciones. Alguien renuncia pronto. Y veo aquí que se aproxima la moneda digital también para América Central. Viene un cambio. Vienen inundaciones. Viene enfermedad. La bacteria carnívora se va a hacer presente en Panamá. Es uno de los primeros países donde va a ingresar. Panamá. Y luego se va a otros países. Mucho cuidado. Esta bacteria carnívora. Sí. Se va a estar dando aquí algo. Y no solo va a afectar a humanos. Veo que esto también va a afectar a los animales domésticos. Mucho cuidado. Un confinamiento que se acerca para América Central. También veo agua contaminada. Me preocupa esa zona de Haití y República Dominicana. Que les van a engañar. Les van a decir. No. Que se ha contaminado el agua por tal razón. Y total que es por otra. Buscando oro y otras cosas por ahí. Que ya más adelante nos enteraremos. Así descaradamente están robando algo aquí. Veo flotas muy cerca de Haití y República Dominicana. Veo aquí que la justicia va a actuar contra personajes políticos. Al presidente de Nicaragua no le queda mucho tiempo. Es como que si se logra sacar a Maduro. Él también se va a marchar. Tarde o temprano. Pero lo va a hacer. Así como la presidenta de Honduras. También veo aquí problemas legales para ella también. Veo lamentablemente que varias monedas caen en América Central. Problemas para sacar el dinero. O no te entregan tu pensión. O un dinero que te deben. Pero aquí veo. Es porque viene un cambio de moneda. Algo se está queriendo hacer aquí. Veo algo que se está haciendo por entidades bancarias. Viene un confinamiento. Van a estar viendo cosas en los cielos también. Vienen muchos ciclones. Veo ahora como tres. Mucho cuidado. Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. La parte de Honduras también que se puede sentir como inundaciones o fuertes lluvias. Sí, hacia la zona de Atlántico. Pero también en El Salvador, Guatemala. Por ahí un ciclón también. Más adelante. Mucho cuidado. Veo aquí también la caída de un helicóptero en América Central. Mucho cuidado. Un helicóptero. Veo mucho movimiento en el mar. Sí. Veo demasiado movimiento en el mar. Aparte de los oleajes también. Esto va a continuar así. Una noticia buena para América Central. Es como que... Sí, van a resaltar República Dominicana y El Salvador en cuanto a economía. Yo veo que... Depende de lo que suceda en este conflicto, lo que va a suceder. Es como que se va a decidir el futuro de Cuba. Sí. Cuba, indirectamente, o bueno, casi directamente va a ser partícipe de esto que está sucediendo. Ya está siendo involucrado. Eso es lo que veo. Vino aquí... Veo alguien como que quiere hacer las cosas bien en América Central. Es alguien que tiene que ver con la política. Sí. Y bueno. Veo aquí lamentablemente también personas... Perseguidos políticos. Persecución política. En Cuba, sobre todo. Arrestos. En Nicaragua, esto todavía va a seguir, pero... Así también como les va a caer la justicia encima a estos personajes políticos que ya hace tiempo han debido de marcharse, pero... Aquí llega la justicia. Y bueno, viene enfermedad. Sí, me preocupa mucho Panamá. No sé por qué. De ese por qué es como que... Está muy cercano a América del Sur y en América del Sur ya te están dando los casos. Sí. Sí. Bueno, esto es lo que viene por América Central. Viene mucha lluvia. Y esto no es normal. Vienen inundaciones. Sobre todo en los países que están cerca del Atlántico. En el Atlántico, mejor dicho. Que tienen salida de mar hacia el Atlántico. Vienen ciclones. Viene un huracán también por ahí en América Central. A tener mucho cuidado. Esto ahora en julio. Y fuertes lluvias. Julio va a ser un mes de lluvias, lluvias y más lluvias. Mucha agua. Y personas heridas y lamentablemente fallecidas por inundaciones. Lluvias, tormentas eléctricas. Todo eso. Lluvias, tormentas eléctricas. Tienes, 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 tormentas eléctricas.